Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre FNAF Help Wanted jugándolo en realidad virtual en nivel de terrores nocturnos, a ver cómo nos va Vamos con Funtime Ready Lámpara, teletransportarse, cerrar puerta y sobrevivir hasta las 6 am Instrucciones más que claras Tenemos la linterna aquí en mano Hay algo ahí moviéndose Hay que escuchar los pasos, me imagino, ¿no? ¿Vas acá? No hay que escuchar los pasos ahí ¿Nadie? ¿Vale? ¿Vamos acá? Inesperados Jumpscare Vamos acá, rápido ¿Nadie? ¿Vale? Vamos acá Me parece bien, me parece bien Aquí hay otro lado Sí, ahí está Se le escucha a sus respiros Respiros ¿Nadie? ¿Vale? Ahí se ve El muñeco, míralo Oh ¿Está aquí? ¿Entra la puerta? Cuidado con él Detrás de nosotros no aparece nada ¿Algo aquí? ¿Nadie? ¿Vale? Ahí se le ve el muñeco Cierra, rápido, rápido, rápido Vamos acá Ah, rápido, cierra No, no se le ve No se le ve Ven por acá Demonios, 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 demonios ¡Ahí está! Me había olvidado eso de revisar en el closet Vamos de nuevo Vamos acá, cerramos ¿Se ha ido? Que se haya río significa que se ha ido ¿Vale? Son las 4 am Vamos acá Nadie, nadie ¿Vale? Muy bien ¿Al otro lado? Ahí está Vamos acá ahora Por el otro lado Por acá Estaba por el otro lado Cuando tenía la puerta cerrada Menos mal Vamos acá Uh De 5 am A 6 am Lo hemos logrado Nuestro merecido regalo Es Opet En un peluche Ahora vamos con Night marionet Así parece ser que son las mismas instrucciones ¿Vale? Comenzamos Vamos acá Oh Se escucha esta música ¿Vale? Ni un rastro de nada Ni nadie Vamos acá Adiós 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 Compadre Ahí se ven unos ojos Brillosos Ah Vale ¿Ya se ha ido? Sí Muy bien Vamos al otro lado No hay rastros de él Menos mal Vamos acá Parece que está ahí Creo No lo sé No lo sé Al otro lado Vale Vamos rápido 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 Está ahí Vamos 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 Ahí vienes acá Está la puerta cerrada Está la puerta cerrada Al otro lado Ahí se le voy a caminar Vale No hace ningún ruido Si es que ya se ha ido De este lado Ya se le voy a abrir Viene de nuevo Vale Estos tentáculos Realmente asquerosos ¿Listo? Al otro lado No hay rastros de él Cuidado Posiblemente venga de nuevo hacia acá Efectivamente Vamos a cerrar la puerta Vale 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 Viene Nuevas de acá Cerramos Son las 3 am Cuidado con los tentáculos ¿Listo? Al otro lado Ahí viene Cuidado 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 Muy bien Muy bien Muy bien Al otro lado No se le ve Ese es un problema Cuidado Cuidado Ya estaba por llegar Lo que es peor Ya no está aquí Vamos a la izquierda Tampoco está aquí Viene de nuevo por la derecha Cerramos puerta Hacia arriba Hacia la izquierda Bajo la cama Por el closet ¿Ya seguro? Vale Vamos por la izquierda No se le ve Viene por el mismo lado parece No, tampoco ¿Dónde está? Oh, vamos De 5 am a 6 am Lo hemos vuelto a lograr Vamos a abrir Nuestro Merecido regalo Es para un boy En una figurita de juguete Ahora vamos con Circus Baby Otras instrucciones Cerrar puerta Y sobrevivir Hasta las 6 am ¿No tenemos linterna aquí? Oh Vale Una moneda Ah Ah, verdad Cuando estas cosas Vale Oh Van a enloquecer Estas cosas Oh Cuidado Vi que estaba mirándose acá Cuidado Cuidado Cerramos de nuevo La puerta ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde se está buscando? Estas muñecas No me agradan Para nada ¿Dónde estás? Nos pregunta Buena pregunta Oh Dios mío Qué buen susto ¿Qué hora es? Son las 4 am ¿No? Alcanzo a ver ahí El reloj No vencí encontrarme La de frente Cuidado Ahí está Ahí está Iba a mirar de nuevo Hacia acá ¿Dónde estás? Pregunta ¿Dónde estás? Excelente pregunta Mejor que no lo sepas Sus amigas Las muñecas Se saben Oh De 5M a 6M No era tan complicado Después de todo Vamos a abrir el regalo No es nada más Que chica Ahora vamos con Nightmare Redvear Estas son las mismas Instrucciones Que Las dos Los dos primeros niveles ¿Vale? Cuidado Ahí viene Se le escucha caminar Rápido Rápido Vamos a sacar Yo creo que está aquí ¿O no? Ahí se le escucha respirar A ver acá Se le sigue escuchando respirar Pero no lo veo No se va a respirar Caminar Apúrate Uh Dios mío ¿De aquí? ¿Nadie? Allá atrás tampoco Vale Ya lo hemos alumbrado Derecha Yo no lo escucho caminar ¿Es porque está aquí? ¿Cierto? No, 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 no Vamos, vamos, vamos Está aquí ¿Vale? Se ha ido Ya, de faltar poco Para 5M Vamos para acá De 5M a 6M Lo hemos logrado Nuestro regalo Enard Como figurita de juguete Y listo Hemos completado Todos los niveles De terrores nocturnos Lo hemos logrado Si te ha gustado Déjame tu like Y suscríbete Para que nos veamos En un próximo video Cuídense Que tengan Un excelente día ¡Gracias!